¡Oh, Dios mío! ¡Oh, sí! Mis compas, sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento de naturaleza femenina. Ustedes van a un antro, una discoteca o un boliche. Su novia se va al baño, se dan cuenta que se está tardando mucho en regresar y van a buscarla. Cuando ustedes entran al baño, se dan cuenta que su novia se está comiendo a otro sin importarle en lo más mínimo que ella fue con ustedes. Si este comportamiento lo está teniendo en tu cara, puedes esperar de ella cuando no están juntos. Y en este tipo de circunstancias, nunca escalen a un nivel físico. Simplemente reaccionen de forma cero emocional, muestren indiferencia y pásense a retirar. O sea, molestarte o enojarte, lo único que va a provocar es elevar y validar el ego de esta mujer. Ya no hay nada que hacer, simplemente se descarta. El día de hoy voy a presentar el caso de un hombre que descubre que la madre de sus hijos se dedica a la profesión más vieja de la historia. Una mujer de moral distraída con un alto número de patrocinadores. Eso no es de Dios, no jodas. Mis compas, lleguemos a los ciencas, no olviden suscribirse, comentar y darle like, así es que sin más comencemos. Tácticas para ligar a una mamá soltera a parte 1. Chularla sutilmente. Oye, no inventes que bien te cayó la maternidad, tiempo sin verte. Mis compas, no inviten el caos a su vida. ¿Eres mamá soltera? Sí, ¿por qué? ¿Te puedo invitar a un café? Pues que me crees muy urgida, ¿o qué? Disculpe, señorita. ¿A dónde vas o qué? Ah, caray, ¿qué me está basa? No, espérate. ¿A dónde me vas a invitar? No, espérate. Espérate. ¿A dónde? No, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. ¿Cuántos le dirían que sí? Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? En los siguientes dos videos vamos a mostrar dos posturas diferentes de lo que un hombre piensa de una madre soltera. Y ustedes me van a decir quién es el que está mintiendo. Continuemos. Si tú vives en Latinoamérica y eres mamá soltera y estás cansada de todos los desprecios que te hacen allá, todos los seguidores del Temash, vente para Estados Unidos. Vente para Estados Unidos y te darás cuenta la demanda que tienen las mujeres con hijos acá en Estados Unidos. Es más, aquí a los hombres les gustan más las mujeres con hijos que sin hijos. Aquí las madres solteras tienen una gran demanda. No importa si tienes uno, dos, tres, cuatro o hasta cinco hijos. Y si eres madre soltera y todavía tienes un bonito cuerpo, bonita cara, con eso ya la hiciste 100% garantizada. Y hasta si te tocó la suerte puede hacer que agarres un gringo. Y acuérdate que la mayoría de gringos no entienden el español. Por ende, pues ellos no han escuchado tampoco al Temash. No le entienden. O sea que aquí tus preocupaciones de algún desprecio o alguna humillación va a desaparecer porque es un paraíso para las madres solteras. Así de que probablemente no es que tú estés mal, es que estás en el país equivocado. Todos sabemos que en Estados Unidos y sobre todo en Miami, el nivel de hipergamia de la mujer es completamente ridículo. Estándares delirantes. Por eso surge el movimiento de Passport Bross. Hombres que se van a otros países buscando a mujeres tradicionales. Si mi ingreso, estatus y prestigio actual me permite acceder a mujeres más jóvenes, bellas, fértiles, femeninas, complacientes, agradables, definitivamente voy a buscar pareja en otro país. Sobre todo en Latinoamérica, donde las mujeres piensan que casándose con un estadounidense les va a proporcionar un mayor estatus. Por lo tanto, el hombre va a buscar el máximo rendimiento de su ingreso actual. Lo que me parece algo bastante inteligente. Porque si eres un estadounidense con un ingreso promedio, la única forma de emparejarte con una mujer es buscando una relación con una madre soltera, como lo menciona este creador de contenido. Con uno, dos, tres, cuatro e incluso con cinco hijos. Todos pueden ser de distintos padres. Recordemos que los chimpancés están en todos lados. Ahora quiero que vean el siguiente video. Existe prohibido que dejé de contar en shows. Continuemos. Decía que cuando eres madre soltera te cuides porque pues los vatos somos bien cabrosos. Dice uno, está guapa, está buena, me gusta, me la quiero chingar, pero tiene un niño. O sea, no me la quiero quedar porque realmente yo para quedarme quiero unas y niños. Digo, ahora muchos vatos nos gustan con niños, o sea, no nos afecta nada. Pero hay una parte de hombres o a cierta edad que dices, güey, yo tengo niños, quiero unas y niños. Entonces te dices, pero a ver, ¿la quieres o no la quieres? Pues sí, me la quedo chingando, pero no me quiero quedar con ella. Entonces, ¿qué puedes hacer? No te la chingando o sí te la chingando. Sí me la chingando, pero no me quedo con ella. Entonces le digo a las mujeres, y uno de vatos bien culero, sales con ella dos, tres meses, te la estás picando. Como es madre soltera, a lo mejor hay un poquito más de permiso de que vente, vamos a viajar, vamos a llevar al niño a tal parte. Y te la andas chingando en todas partes. Y cuando ella te dice, oye, ya, ¿qué onda tú y yo qué pedo que somos? Y te pescas del niño. Es que tú tienes un niño. Yo no tengo, o sea, yo te amo y me he encariñado mucho con el niño. Lo siento como si fuera mío, pero la verdad es que yo sí quisiera a alguien para empezar de cero, pero tú ya tienes un niño, o sea, como que de ahí te pescas, güey. Entonces el video trataba de dar a entender que, pues, siendo madre soltera, cuídate mucho, porque va a haber casados que van a querer andar contigo, va a haber señores muy viejos que van a querer andar contigo, porque dices, eh, tiene 19 años, pero tiene una niña de dos. Nah, no mames, tengo 55 años, nah, pues puedo andar con ella, güey, pues tiene un niño de dos, ya, güey, madre soltera, güey, yo le ayudo. Digo, hoy en día las chavas es lo que más piden en la vida, que un señor aparezca en sus vidas y le diga, ¿cuánto necesitas, hombre? Porque ahora les encanta que les paguen. Pero bueno, te digo, esos temas eran todavía más sensibles y pues los tienes que dejar de hacer. ¿Se dan cuenta, mis compas? Y esta es la forma en la que pensamos todos los hombres. Los hombres que piensan diferente son los hombres que no tienen opciones, porque si las tuvieran, elegirían a una mujer sin hijos. Estarían eligiendo desde la abundancia, pero nunca lo van a admitir. Es exactamente igual que las mujeres que piensan la calidad de hombres a los que pueden acceder. Y no solamente la calidad de hombre, sino que este hombre esté dispuesto a entregarle el compromiso. Continuemos. Hace ocho años me enteré que la mamá de mis hijos, la que fue mi esposa, la que yo traje aquí a este país con mucho sacrificio, pues tenía bastantes patrocinadores. Se dedicaba, pues, a venderse. Historia de un seguidor. Y agárrense porque viene fuerte. Comenzamos. Esta historia empieza hace 15 años, cuando yo decido venirme a Estados Unidos, pues por una mejor oportunidad para darle una mejor vida a mi hijo mayor, que en ese entonces tenía un añito. Y, pues, yo era un muchacho de 20 años. No tenía muchas oportunidades en mi país. La mamá de mi hijo tampoco. Era una muchacha de 18 años. Así que, bueno, con mucho sacrificio, con ayuda de familiares, yo logro cruzarme para acá. Empiezo a trabajar. Incluso un tiempo yo tuve tres trabajos. No dormía, no comía con tal de ahorrar. Porque sí, a mí mi hijo me hacía mucha falta, ya que yo siempre he sido un papá muy apegado a mis hijos. Entonces, en ese entonces solo era uno. Y, pues, era mi primer hijo. Y yo ya quería tenerlos aquí. Así que, en menos de un año, quizás 10 meses, yo ahorré el dinero, y, pues, ellos ya se vinieron para acá. La mamá de mi hijo y mi hijo mayor. Al llegar acá, no fue fácil. Pero con mucho esfuerzo yo logro agarrar un apartamento pequeño, pero para que ellos se sintieran cómodos. Que no vinieran a la casa de una tía, de un primo, que solo fuéramos nosotros. Desde que llegó aquí la mamá de mis hijos, ella traía una mentalidad de que yo no voy a trabajar en lo que sea. Y en cada trabajo que agarraba, no duraba pero ni dos semanas. Y ya sea que la corrían o que ella renunciaba, porque decía que ella no iba a aguantar malos tratos. Para ella todo mundo era naco. Que todo mundo era naco, que aquí no tienen educación, que aquí... O sea, ella como que, no sé, alucinaba. No sé, como que es lo que ella quería. Y, pues, yo la verdad que lo único que quería era tener mi familia junta. Así que, pues, yo tenía dos trabajos. Yo hacía muchos sacrificios para que no le faltara nada, más que todo a mi hijo. Y digo a mi hijo porque ella tiene a su mamá aquí en Estados Unidos. La señora vive en un estado al sur, y nosotros en ese entonces en el norte. Y, pues, la señora, como ella nunca la había criado, sino que la dejó chiquita en nuestro país. Ella quería como comprarla con regalos caros, con dinero. Entonces, a cada rato la señora le mandaba dinero, le mandaba carteras de lujo, como queriéndola convencer para que se fuera con ella y, pues, prácticamente me abandonara a mí. Porque siempre le decía, no, es que aquí vas a encontrar un buen prospecto, aquí vas a encontrar alguien que te solucione tu estatus, aquí vas a encontrar alguien que te dé dinero. Pero, porque la señora, pues, en ese entonces no andaba en buenos pasos tampoco. ¿Se dan cuenta, mis compás? La mujer ama de forma oportunista, condicional y transaccional. Lo que le quiso decir su mamá fue lo siguiente. En este país se te puede presentar una mejor oportunidad. Y así, por varios meses, la mamá de ella endulzándole el oído de que ven a visitarme, de que yo aquí tengo amigos que te puedo presentar. Ustedes ya saben, patrocinadores, pues. Porque la señora no le hablaba de que un novio, sino que le decía, puede ser que allí encuentres un novio, el amor, que te dé buena vida, que te arregle tu estatus. Y así. Pues, bueno, a los seis meses de estar aquí, ella sale embarazada de nuestro segundo hijo. Y, pues, ahí como que todo se le va abajo a la señora porque, pues, embarazada, ella no la podía andar presentando. Y, de hecho, fue tanto el enojo de la señora que le dejó de hablar. Porque le dijo que este país era para progresar, no para embarazarse, que ahora iba a ser más difícil que me dejara a mí. Pues, bueno, pasaron esos meses de embarazo donde ella no la molestó. Pero cuando mi segundo hijo tenía cuatro meses, la mamá le empieza otra vez a endulzar el oído. De que vente, yo te quiero regalar, pues, la atuneada, ¿no? Porque ella había quedado un poco mal de su estómago por el segundo embarazo. Y, pues, como esta mujer siempre ha sido súper vanidosa, les digo, un poco alucin. Entonces, este, la convenció. Y me dijo, ¿sabes qué? Es que este es mi sueño. Yo me quiero poner, pues, ajá acá, quitarme acá, arreglarme el estómago, ponerme atrás y tal. Toda la atuneada. Y le dije, pues, si ese es tu sueño, yo te apoyo. Y se llevó a los dos niños. Yo, pues, me quedé trabajando. Ya estando allá, se tunea. La mamá le ayuda con los niños a cuidarla a ella. Pasa un mes. Y le digo, oye, ¿cuándo te vas a regresar? O sea, ya pasó un mes. Yo extraño a los niños. Te extraño a ti. De hecho, el niño mayor, pues, me llamaba llorando, que papi, te extraño. Y, pues, para la gente que es papá y mamá, saben que uno siente, pues, bien feo. Cuando lo oyes a tu niño llorar y que te extraña. Entonces, yo le decía, yo aquí me siento solo. ¿Cuándo van a regresar? Y me decía, no, es que todavía no me siento lista. Pasan dos semanas más. No, es que todavía no me siento lista para viajar, pues, y con los dos niños. Pasa otro mes y me dice, no, es que nos queremos quedar porque era la temporada de Navidad. Nos queremos quedar con mi mamá. Y yo así de que, oye, pues, ¿y entonces? Yo paso la Navidad solo, o sea, sin mis hijos, sin ti. Y ya, pues, ella como que empieza a llorar y me dice, mira, te voy a confesar algo. Mi mamá me acaba de regalar un carro del año. Mi mamá dice que aquí me puede ir mejor. Así que, si no te quieres separar de mí, vente conmigo. Porque ya, pues, yo estoy sola. En ese estado a mí me da depresión por el frío. Y, pues, ahí va el menso. Por no querer perder mi familia, yo renuncio a un buen trabajo que tenía aquí. Y, pues, me voy para ahí. Ese es un estado... Mis compas, la relación y el matrimonio única y exclusivamente se dan bajo los términos del hombre. Si una mujer no está dispuesta a seguir tu liderazgo, la tienes que descartar de inmediato. Es una mujer que está contigo en lo que se le presenta una mejor oportunidad. La mujer busca integrarse a nuestra vida, aportar a nuestra vida, complementar nuestra vida. Si no está dispuesta a hacerlo, simplemente no es ahí. Un estado turístico, donde todo es súper caro, donde es muy difícil encontrar un buen trabajo y peor cuando no tienes papeles. Y, pues, yo no encontraba nada. Lo que encontraba, o sea, era un pago que... No, o sea, no me iba a alcanzar para nada. Pues, pasé un mes así, dos meses. Yo me desesperé. Le dije, ¿sabes qué? Yo me voy a regresar allá. Así que, bueno, decidimos separarnos, obviamente por la gran influencia de la mamá, de que, pues, le decía que ahí se podía encontrar un hombre de billuyo. Y, pues, lo logró. Me dejó. Yo me regreso al estado. Dios siempre fue bueno conmigo y encontré un buen trabajo. A los meses de estar allá, ella, pues, me decía, ¿sabes qué? Nos toca mitad y mitad el tiempo con los niños. Obviamente, porque ella quería andar haciendo sus cosas, ¿verdad? Cosa que yo no sabía. Yo sabía que tenía novios y así, pero no sabía exactamente que ella andaba haciendo eso, que, que, o sea, con papás de azúcar, pues. ¿Sí me entienden? Porque yo en ese entonces tenía entendido que quien le daba los lujos y la mantenía era la mamá, ya que vivía con la mamá. Pero, bueno, cada que yo podía, los visitaba. Siempre estaba pendiente de ellos, con mucho sacrificio y trabajo. Les daba todo lo que yo podía. Obviamente, ellos no se venían a vivir conmigo porque, pues, yo no tenía quien los cuidara. Pasan aproximadamente unos siete años y esta persona, pues, yo veo, durante todos esos años, yo veo que a esta persona le va súper bien. Cambia de carros, o sea, hay carros lujosos, no trabaja y siempre anda con lo mejor, relojes, carteras de marca. Pero, pues, yo no quería preguntar. Según yo, la mamá se le ayudaba o tenía algún novio de dinero, pero más allá yo no sabía. Y la verdad es que a mí no me importaba. O sea, ella con su vida, yo con la mía, solo llevábamos una relación de padres y, pues, mi enfoque eran mis hijos. Pero les digo, pasan siete años y yo empiezo a ver un cambio en ella, de que va a la iglesia, me dice que ya no salen los fines de semana, me dice, pues, como esas personas, ¿no?, que andan la Biblia debajo del brazo, predicándome, hasta mandándome mensajes de la Biblia. Y así pasa un año. O sea, que ella diciéndome, mira, yo ya cambié. Y como queriéndome convencer de que regresáramos, de que ella con la palabra de Dios había aprendido, de que las familias, pues, tienen que estar juntas, de que ella quería que sus hijos se crean con su papá. Y, pues, estuve así de creerle y estuve así de caer. Porque, pues, le digo que sí, que lo intentemos. Pero no como ella decía, que ya nos fuéramos a vivir juntos y borrón y cuenta nueva, no. Yo le dije despacio, tú en tu casa, yo en la mía, podemos empezar, pues, otra vez como a conocernos, no como a mandarnos mensajes, a hablar todos los días. Porque algo en mí, amigos, me decía que había algo más que yo necesitaba saber. Y como Dios es bueno, y Dios siempre a uno le abre los ojos, pues, ella viene a visitarme con los niños. Y, pues, en una de esas visitas, yo no sé por qué me dio de chequearle el teléfono. Y ella, pues, lo tenía sin contraseña porque, pues, toda su vida había estado soltera y, no sé, no le ponía contraseña. La verdad, no sé por qué no le ponía contraseña. Y voy viendo un montón de mensajes con diferentes hombres. O sea, y eran mensajes y fotos subidos de tono. O sea, una cosa que yo me quedé frío, sin palabras, no era la persona que yo pensaba de la persona que yo me había enamorado en mi adolescencia. No era, o sea, yo, yo creo que era lo único que no sabía o no me daba cuenta. A lo mejor porque vivía en otro estado o no me interesó nunca investigar. Pero, obviamente, en las conversaciones siempre había de que una transacción, ¿no? De que era un regalito, dinero, lujos. Bueno, después de eso, obviamente, yo le reclamé. Se hizo la ofendida. Y yo resulté siendo el malo por no darle una segunda oportunidad a nuestra familia. Pero, pues, yo no podía estar con una persona que seguía haciendo eso y diciendo que era cristiana. Dios, gracias a Dios, me abrió los ojos. Y, bueno, de esto ya han pasado unos añitos. Ahora yo estoy feliz. Pero cuento mi historia porque a veces la influencia de la mamá o el papá puede hacer o algo bueno o algo malo, como en nuestro caso, que fue algo malo. La mamá la llevó a este camino a la mamá de mis hijos. Y esta fue mi historia. Y hasta me estoy atragando. Mis compas, y normalmente las mujeres que se vuelven más religiosas son aquellas que tienen el pasado más turbulento. Sí saben a lo que me refiero. Entrando, chico. Chico, ¿qué dices? Qué fuerte. Qué fuerte porque imagínate el día que los hijos se enteren que ella hace eso. Si a ti te... O sea, si tú te pusiste mal, imagínate... Pero bueno, ¿qué opinamos de esta historia? Me parece espantoso. O sea, que ocurren esas cosas en las familias, es terrible. Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse, comentar y darle like a los cordiales